Bueno amigos, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite en la cual les voy a traer un capítulo de Haciéndome Pasar por Noob en Squad de Random. Creo que se pueden cagar bastante de la risa, o si no, pueden disfrutar del video que también pegué cosas bastante buenas ahí en el video. Que fue, bueno, busqué Random y me tocó con un colombiano, creo que era, que era muy pero muy buena onda. Y el chabón no se creía que yo era noob, yo le decía que era noob que empezaba a jugar hace poco. Y él no se lo creía y empezó a decir que si era youtuber o lo que sea. Y eso, lo van a ver en el video, espero que les guste muchísimo. Ya saben que si les gustan estos videos, por favor apoyen con un like. Hacía mucho que no subía esto de Squad Random y eso. Pero si les gusta y quieren más, apoyen con un like, que se agradece una bocha. Así que eso amigos, espero que les guste muchísimo, dejen un like, comenten el video. Si les gusta, compártanlo. Y eso amigos, nos vemos durante el video. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están? Hola, Totoref, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? hola 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 como estás todo bien hola hola pelotudo me escuchas hola chaval cómo estás es como sentado faltando respeto cómo estás tipo de tu vida cómo la llevas bien bien ok vamos a jugar dónde quieres ir señor no como que no sabes yo decido ok mira vamos a ir a cámara donde yo te marco vamos a ir está donde vamos a ir acá flush factory apenas te deje tirate derecho para abajo let's go guys ok de dónde sos contame un poquito de tu vida hola 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 probando pero cayó cayó un poquito de gente cayó un poquito de gente y bueno man me va los va a tener que matar vos porque yo soy nuevo acabo de entrar me compré un par de skins y no puedo no puedo como que con la verdad no metiendo excusa ya de temprano sí dale tarado y esto en las balas se van para donde quieren no voy a poder dos muertos man soy buenísimo soy la bestia por favor no mueras man no muera por favor te lo pido a vos nomás vos no mueras quiero jugar con vos viejo sabe hace cuánto que no me toca a alguien que habla español estoy cansado de hablar con los ingleses esto siempre te toman el pelo se creen que son buenos ok vení 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 que yo te ayudo vení mirá acá hay una caja vení para acá toma toma un arma toma un arma ahí tenés agarra esa arma y toma toma un arma también ahí tenés me voy a poner esto que haste escondido nomás por favor te robó el arma este cabeza de pija que no habla este cabeza de verga de acá te robó el arma si lo matan no lo revivas eh no lo revivas ah ya bueno si lo matas no lo revivas aunque venga agachado tipo todo arrastrándose viste no lo revivas porque es un garca agarra lo que nos dé el eso es robar y sabes lo que le hacen a la gente que roban en mi país le pegan con el cinto viejo corta tengo gente acá tengo mucha gente acá necesito tu ayuda necesito tu ayuda brother dos muertos acá no veo una mierda con esto correte Totoreff no entendés nada flaco No, te mataron, amigo Perdón, boludo Lo voy a intentar hacer para vos, eh No, man Lo maté, lo maté Me iba con la... Perdón, perdón, me perdoná, amigo Bueno, bueno Escuchame Vos estás jugando solo o estás con alguno de estos ¿Estás jugando solo o con alguno de estos? Ah, vos estás solo Solo Ok, ok Escuchame, la voy a intentar jugar para vos, ok Bueno, bueno ¿Vos tenés tiempo para quedarte a mirarme mientras juego o te tenés que ir? No, voy a mirar, voy a mirar Ok, muchísimas gracias ¿De dónde sos, man? De Ecuador Ah, yo soy... Yo soy de Perú Ah, más o menos me ha llenado Tienes como también como de colombiano, más o menos ¿Quién, yo? Eh, un poco ¿Un poco? Ah, porque mis padres son colombianos Sí, mis padres son colombianos y mis abuelos son argentinos Ese es el tema Ah, sí, ve ¿Vos sabías que mis padres son primos? ¿Y no es broma? ¿Es verdad? En serio, te lo digo Ah... ¿Qué opinás de eso vos? No lo sé Amigo, te quería salvar la vida pero no pude, me perdonás, ¿no? No te enojas No hay problema No hay problema, en serio Ok No hay problema Y después, si yo te agrego ¿Vos me vas a aceptar o me vas a ignorar la solicitud? No, voy a aceptarla ¿La vas a aceptar? ¿Y vamos a jugar para siempre juntos? Ah, bueno ¿Eh? ¿Repetí? Bueno, bueno, bueno Yo quiero que vos seas mi nuevo mejor amigo ¿Puede ser? Bueno Quiero que me expectees porque estoy aprendiendo ¿Vos qué onda? ¿Qué me recomendás para jugar mejor? Porque mi hermano me prestó plata para comprarme esta skin, ¿viste? Y no sé ¿Qué me recomendás vos? ¿Vos sos bueno o sos malísimo? ¿Quién, yo? Sí, vos Yo más o menos ¿Más o menos? Pero soy malísimo cuando me va con lag ¿Y pero por qué te va con lag? Por el internet Ah, yo cuando me iba lag Iba al cuarto de mi hermano Y se estaba haciendo la paja, mi hermano Estaba con porno Así que yo te recomiendo Fijarte si tu hermano se está haciendo la paja o algo de eso ¿Tenés un hermano vos, no? Es que no tengo hermano Ah, entonces capaz que vos lo dejaste abierto sin querer, boludo Ah, no, si lo tengo apagado el teléfono ¿Qué, vos mirás porno en el celular? Eh, no ¿Vos sabés que yo antes miraba en el celular también? Tipo, porque yo miro como dos veces por día, ¿viste? Miraba en el celular Pero hasta cuando conocí, boludo Ver en la PC, man Full HD Se ve bien el orto, bien grande Así, ¿viste? ¿Vos lo ves ahí? Sí, yo veo en la PC ahora Pero el otro día casi entra mi hermano, boludo Mientras me estaba jalando el ganso, boludo Y dije, no, vamos a hacerlo cuando esté durmiendo mejor Porque gorilita ¿Y vos qué onda, man? ¿Vos dijiste colombiano o de dónde? ¿Dijiste? Ecuador ¿De Ecuador? ¿Y qué onda las minas ahí? ¿Tan ricas? Más o menos ¿Más o menos? ¿Dónde están las mujeres que más te gustan? A vos ¿De qué país? No sé Es que no No he ido No he ido para todos los países Está, pero digo Por viejos O cosas así Tipo, las mujeres que más te gustan O te conformás con la de Ecuador Ah, no Colombia Colombia ¿Las colombianas te gustan? Sí, he ido para allá Y mirá, el Raúl Flash este murió y se fue a la mierda ¿Viste? Eso no es ser buena gente Vos sí sos buena gente Mirá, Totoref Totoref You are really... Uh, se fue antes de que lo rematen ¿Viste? Sí Amigo No tenía ¿Vos ya tenés amigos con los que jugar? ¿O jugás siempre solo? Sí Solo que ahorita no estamos jugando ¿Y tus amigos son buenos? ¿Tenés algún amigo que es bueno? Eh, sí, uno Se compra todos los pasos de batalla Está, pero... Eh, no digo que tenga plata Digo si es bueno Jugando No, sí, sí Sí, sí, sí juegan bien ¿Cuántas victorias tienen? ¿Victorias magistrales? Algunas Solitarios casi no juegan, man ¿Y vos? ¿Cuántas tenés? Solitario no gano, no sé Ah, yo tampoco ¿Vos sabés que se me hace imposible ganar en solitario? Yo he quedado en segundo Una vez estaba en escuadrón Y me quedé solo Sí, vos sabés Me quedé segundo, ¿sabés? Me dijeron que juegue mucho solo versus squad, ¿viste? Para practicar ¿Vos decís que sirva eso o no? No sé Si quieres hacer kills, sí Está, pero para practicar Para mejorar en el juego Decís que juegue solo versus squad No Contra dúo, contra dúo Contra dúo Solo versus squad es mucho, ¿no? Es demasiado Sí, eso ya es exagerar Ok, mirá Veo una squad ahí, amigo Pero ahora estoy jugando solo versus squad O sea que ahora estoy mejorando ¡Ay! Lo mataron, bro ¿Qué hago? ¿Le arrulléo? No, déjalos, déjalos ¿Lo dejo? ¿Corro? ¿Corro? No sé Ahí tengo miedo también ¿Vos tenés miedo? Man, se me pararon los pelos ¿Corro? ¡Ah! Repetía Amigo ¿Viste la skin de la guadaña Y del esqueleto? Esas son las primeras que salieron ¿Las viste? ¿Te gustan esas esquinas vos? Sí, uno anda con carrito Sí, uno anda con carrito ¿Le arrulléo o qué? Sí, pero yo no le pongo dinero a los juegos Man, es que El otro día soñé, ¿viste? Son cuatro Después te ganaron El otro día soñé que ponían esas skins ¿Vos sabés? O sea, soñé eso, man ¿Te parece normal que sueñe con eso? O decir que ya es muy vicio ¿Eh? ¿Qué opinás de eso, man? Es un vicio ya Yo, por ejemplo, ayer no jugué ¿Por qué? Yo día juego, día no juego ¿Por qué no jugaste? No sé No sé Yo juego en el acto Me estaban llamando, man Son monistas en la otra montaña Sí, me estaban llamando Me estaba llamando mi abuela Que me dice que ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! Me estaba llamando mi abuelita Para ir a comer Que me hizo unos huevos fritos Con papas fritas ¿Te gustan los huevos fritos con papas fritas? ¿O no? ¿Te gusta o no? Sí Sí, sí ¿Lo arrullé o no, man? Decímelo Mirá, ese es buenísimo, ¿no? ¿Ese es bueno o no? Ese que va ahí ¿Es bueno ese? Ah, ese es solo construir Se ve que construye Mirá, mirá como dispara para acá Pero no se ha construido por Pero no se ha construido por detrás ¿Puedes dispararle? ¿Puedes dispararle? No, man, tengo miedo, man Quiero ir a por esto primero Ah, bueno, bueno Ahí está en una escalera, sube ¡No! ¡Construí! No, man ¿Qué hago, man? Es que estoy apretando todos los botones, man Al mismo tiempo ¡Lo maté, lo maté! ¡Ay, ay, ay! Remótalo, remótalo Remótalo, remótalo ¡No, no, no, no! Ahí, se sale ¡No, de carajo, está! Contraigo, contraigo ¿Cuántos hay? Ah, no, te voy a quedar uno más ¡Siete kills, Lord! Tengo siete kills, man Ya me di cuenta ¿Está bien siete kills? Obvio ¿Cuánto es tu máximo de kills? ¡Sis! ¡Tiene una acá, man! ¡Por lo mismo! ¡Oh! En la cabeza ¡Corre, corre, corre! ¡La zona, la zona! Nada, sí sabe jugar Man, es que Volví Yo antes jugaba, viste Pero volví a jugar Y estoy medio malo Pero estoy jugando bien, decís vos Ah, sí Tú eres un crack, yo lo sé ¿Cómo? ¡Crack! ¡Nunca me habían dicho eso! Es verdad Sabes jugar hartísimo Gracias, boludo ¿Te puedo agregar? Claro Gracias, man Amo lo de ecuatoriano Ah, gracias Son Son claves Yo también Pocas personas me he encontrado que hablan español Sí, man No me gusta que hablen inglés, boludo Soy hater Ahí van, van dos Hateo a los que hablan inglés Un carrito ¿Vos lo hateás o no? No, a veces en inglés hablo Y si te Y si te quieren No sé, boludo Si te quieren agregar uno que habla inglés ¿Lo aceptás o no? Uno, uno me agregó Hablaba en inglés y en español ¿Sí? Hablaba, pero hablaba más inglés que español O hablaba mejor el español Hablaba los dos Hablaba los dos Ahí están, ahí están el atraído Sí, sí, sí Pero se van en el carrito Se lo bajan Te los vas a matar fácil Eh, pero por qué No me diga eso Que me pongo nervioso, man Agua, bueno, bueno Se van en el agua Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Son brutos Son brutos Tanto que ni construyen Ya te lo hiciste Ya No, man No 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 sabe ni dónde está Medusa, medusa Otro va a destruir 12 kills 12 kills ¿12 kills tengo, man? ¿Es mucho eso? Sí Sí ¿Cuánto es tu récord? Me dijiste, perdón La mitad de lo que llevas La mitad O sea, que ya te superé el récord a vos Eso sí Debe ser youtuber No, me vine a la zona, man ¿Cómo que youtuber? Construye Construye dónde? Ah, ¿se va más rápido si hago esto? Ok, ok, gracias, gracias Sí Youtuber, man Estuve pensando en crearme un canal de YouTube ¿Vos decís que me cree uno? Sí, vos Yo vería tus videos Juegas durísimo ¿Cómo? Juegas durísimo, vos ¿Que vos veías qué? Vería tus videos de YouTube Ah, que vos los verías Si subo Ahí O sea, si Si yo empiezo a subir videos ¿Vos los mirás? Yo sí Ok Les recomiendo a mis amigos ¿En serio? ¿Cuántos amigos tenés? Algunos ¿Verdad? 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 No, 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 no Está en tiro, está en tiro, No La otra está con un tiro Cúrate, cúrate, cúrate Ahí tiene bendita, ahí tiene bendita Me voy a curar, man, estoy nervioso, man Yo también, yo también O sea, ahí se te lanza y no tiene vida No sé dónde está 17 kills No, man, estoy re nervioso ¿Qué hago para los nervios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te quedan tres ¿Vos decís que la gano? ¿Me tenés fe? Yo sí No, man, no tengo ni un misil ¿Qué pasó acá? Víjate cómo juega yo ¿Qué? ¿Juego bien? ¿Juego bien para vos? Jugas bastante No, man, viene la zona Ah, no, 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 no La escuadra entera, brother La escuadra entera, brother No puedo, no puedo así, bro Tengo launchpad, tengo launchpad Pará, ¿tengo esto? Dale, misiles, bro ¿Dónde hay misiles? ¿Dónde hay misiles, man? Un escuadra 50 No sé dónde está Necesito misiles, brother Eh, no No, no hay, no lo veo No, man, se están haciendo una base viral Oh, cada uno en una torre No, man Estoy muerto, men No voy a tener chance Tengo que ver dónde cierra la zona, amigo Si no, estoy muerto No, llegan Llegan Que cierra con el leto No Te viene No No, mamá, no la vi Soy retardado De todos los nudos te disparen Estoy muerto, señor Ah, man Amigo, escúchame Esto era Era toda una broma, boludo Tengo canal de YouTube Es Es COD, mi canal de YouTube Y mi canal de Twitch es COD Gaming TV Si querés, pasate, ¿ok? Ah, ya sabía Tú jugabas durísimo Tengo canal de Twitch Si querés, pasate Y ahí te hablo, ¿ok? COD Gaming TV es ¿Ok? Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y está loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y está loca